Yo sé que no envejeceremos juntos Porque no me cansaré nunca de ti Eres lorosa de mí Y me te da porque ahora frágil soy Y no te castigues por mí No eras solo del sol de lo que oía Éramos niños que solos vivieron Me até a no ser lo mejor Siempre sentí ser un monstruo Mucho antes de mordirse Visto como un monstruo Porque me acostumbré Y crecí fuerte ya que el amor solo me pude herir Pero amarte a ti es un problema que quiero tener Y me acostumbré Pero a lo nuevo aún no Un recuerdo robé tu suéter Porque te quería cerca de mí Pensé que temelar era debilidad Aunque sea un poco Y no te castigues por mí No eras solo del sol de lo que oía Éramos niños que solos vivieron Me até a no ser lo mejor Siempre sentí ser un monstruo Mucho antes de mordirse Mucho antes de mordido ser Solo visto como un monstruo Porque me acostumbré Porque me acostumbré Y crecí fuerte ya que el amor solo me pude herir Pero amarte a ti es un problema que quiero tener Y me acostumbré Y me acostumbré Pero a lo nuevo aún no Yo sé que no envejeceremos juntos Porque nunca me cansaré de ti Eres lo rosa de mí Y me aterra porque ahora frágil soy Eres lo rosa de mí Y me aterra porque ahora frágil soy